Años, cuantos años han pasado Y dices mis cabellos y vida Solas, siempre, sola y olvidada Y el espíritu amarrado a nuestra juventud Nos habló y te dejó Fue mi amor junto a tu tío Cristal, tu corazón Tu mirada, tu reír Mis labios, tu voz y nuestra piedad Temblando suavemente en el balcón Ahora solo sé que el modo se acabó La tarde de mi ausencia Ya nunca volveré Lo sé bien Nunca más Tal vez me esperarás Tu amor, tu voz y nuestra Años, tu voz y nuestra Años, tu voz y nuestra